Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Estrella Martínez Córdoba y hoy, 26 de agosto del 2011, nos encontramos con la contadora pública Laura de Jesús Fugeman en su domicilio ubicada en el fraccionamiento Lomas del Mármol para realizar una entrevista en cuanto al manejo de los ingresos y egresos de la Secretaría de Finanzas de Puebla. Buenas tardes. ¿Qué tal, contadora? Buenas tardes. En cuanto al presupuesto estatal, ¿usted cree que se realiza un manejo adecuado del presupuesto? Bueno, en mi opinión, sinceramente, yo creo que no, porque se presume que la mayoría de los ingresos o de los recursos están destinados a campañas políticas. Independientemente de que los sueldos de los empleados también no están de acuerdo con el perfil profesional que tienen. Hay mucha injusticia en sueldos. Hay gente que tiene maestría y gana un sueldo mínimo o raquítico y hay gente que tiene carga trunca, ni tiene la experiencia y tiene un buen sueldo. Entonces, el tabulador de los servidores públicos no es equitativo en cuanto a los perfiles. Bueno, ¿y cómo identifican las prioridades de gasto en el presupuesto? Mira, yo creo que no es tanto identificar, es clasificar de acuerdo a las necesidades de la gente. Yo opino que en primer plano está el combate a la pobreza, a la marginación, la ayuda a la gente de la tercera edad, ya que en la sierra se carecen de muchas cosas para la gente. Esa sería una de las prioridades. Y en segundo plano yo pondría lo que es toda la infraestructura, carreteras, edificios, ya que hay muchos caminos hacia muchos municipios juntas auxiliares que necesitan urgentemente de vías rápidas para hacer sus trámites o por cuestiones de salud. Bueno, ¿y usted qué opina en cómo puede afectar el presupuesto a las actividades del Estado y en qué áreas afecta más? Mira, en mi opinión, yo creo que afecta indirectamente, volvemos a lo mismo, a los que menos tienen, porque el recurso no llega totalmente a su destino o tarda en llegar a su destino. Y en mi punto de vista, pues, en lo que son las escuelas, la educación, la educación en Puebla está muy pobre, está muy escasa. Hay muy pocas escuelas públicas. Por lo consiguiente, no hay maestros. En cada problema tú puedes encontrar una escuela pública y 20 particulares a su alrededor. Entonces, hace falta que le inviertan a la educación, ya que también... Bueno, y normalmente, ¿cuáles son las áreas en las que se concentra más el presupuesto? Mira, cada año, al solicitar el presupuesto, la partida o el capítulo que más prioridad tiene en el gobierno del Estado es el capítulo 1.000, en el cual es la nómina del gobierno del Estado. Ver cuánto se va a autorizar, qué dinero se va a destinar, a qué dependencia sobre... más bien para los sueldos de los empleados. De ahí también se parten a otros rubros o capítulos, así como los programas sociales dentro del Estado, como el combate a la pobreza, 70 y más, y todos los que se tienen que destinar, en este caso, a las comunidades que más lo necesitan. En este caso, pues, la sierra. Bueno, ¿y cómo se pueden usar los recursos para satisfacer de la mejor manera posible las demandas de la población? Mira, lo que muchas veces se hace es un análisis o un estudio aplicando estrategias como mandando a personal a la sierra o a las comunidades marginadas para detectar las necesidades y darle prioridad, obviamente, a las que más lo necesitan. En este caso, lo que más preocupa ahorita al gobierno del Estado es la cuestión de salud y educación, que no hay escuelas, el centro de salud para la gente le queda de camino a tres, cuatro horas, y las escuelas por consiguiente también. Hay niños que tienen que salir de su casa a las cinco, seis de la mañana para poder llegar a clase. Muy bien. Y considerando el presupuesto del Estado, ¿qué se tiene que hacer ahora y qué puede dejarse para años posteriores? Mira, lo que se tiene que hacer ahora es el combate a la pobreza. Definitivamente hay mucha marginación en las comunidades, en las juntas auxiliares y en los municipios. Y para años posteriores, pues, seguir trabajando en ver la manera de recabar u obtener más recursos para seguir ayudándolos, porque hay mucha gente que se va precisamente para otro país para poder sostener a su familia. ¿Qué sectores de la economía son los importantes para este año en congruencia con los proyectos de mediano y largo plazo? Mira, ahorita mediano y a largo plazo no hay un límite. Se tienen programados para el sexenio, ahorita el señor gobernador, hacer el centro de atención ciudadana en lo que es en frente de esta plaza comercial de Angelópolis, donde se van a hacer trámites a la gente que viene de fuera y a la que está en la ciudad, con horarios accesibles y días accesibles para que puedan hacer sus trámites. Eso es lo que es obra pública, así como carreteras para cortar distancias, precisamente para que vengan de otros municipios a hacer sus trámites y todo lo que necesiten, sus pagos y permiten documentos, etcétera, para que no tengan que quedarse ni hospedarse, sino que en el mismo día hagan su trámite y ese mismo día se regresen a su comunidad. Bueno, y pasando al tema de los ingresos, de manera general, ¿cuál diría que es el monto de los ingresos anual? Mira, el monto exacto no lo tenemos. Se presume que en el 2010 fue aproximadamente 2.822.550 millones de pesos, pero para el 2011, como hay cambio de administración por cuestiones políticas, el presupuesto va a ser mucho mayor por las obras que se están estimando para este sexenio. ¿Y generalmente de qué actividades es de las que se obtiene un mayor ingreso? Mira, de las actividades que el gobierno tiene más ingresos son el pago de tenencias, las multas sobre verificación y los trámites que se realizan en el registro civil, como actas de nacimiento, certificaciones, actas de matrimonio. Es ahí donde hay un cierto equilibrio para el recurso. Bueno, y del total de los ingresos, ¿aproximadamente de dónde proviene la recaudación? Mira, la recaudación de los ingresos para el gobierno del estado proviene de pago de tenencias, multas, multas sobre verificación, el registro civil, el impuesto sobre autos nuevos, el pago de los repecos, que es un porcentaje y eso se basa a un tabulador de acuerdo a sus ingresos, que son las misceláneas, las papelerías, son pequeños contribuyentes de los repecos. Los de régimen intermedio, que son los que facturan, tienen que dar un 5% sobre su base grabable, así como trámites de licencias, trámites de certificaciones, etc. Bueno, ¿y qué tanto afecta a los ingresos del estado la evasión de impuestos, en su opinión? Mira, en mi opinión, mucho. Porque la gente no paga impuestos y el recurso no llega a la gente a la que más lo necesita. Hay mucha gente y se han detectado grandes o altos índices de evasión de impuestos, ya que como son bastantes los impuestos que la gente tiene que cubrir, mejor los evaden. Y pues no se pueden realizar los programas debidamente, o llevar a cabo ciertas obras. Y en materia de egresos, de manera general, ¿cuál diría que es el monto del gasto público anual? Mira, el monto del 2010 todavía no lo tenemos, ya que todavía se siguen cerrando cuentas públicas de los municipios, los presidentes municipales. No sabemos, se presume que hay un déficit, pero no tenemos la cantidad exacta. ¿Generalmente mayor gasto? Mira, en mi opinión, yo creo que es la nómina del gobierno del estado. Se están llevando a cabo ahorita reestructuraciones en varias dependencias, precisamente porque está muy cargada la nómina del gobierno del estado. Hay muchos sueldos disparados y no hay equidad en el tabulador. Se está haciendo el tabulador y se están ajustando tanto sueldos como compensaciones de los servidores públicos. Sobre el tema de la deuda pública. Tomando en consideración que para que haya un equilibrio económico, tanto los ingresos como los egresos del estado deben de ser iguales. ¿Realmente cuál es nuestra situación? Mira, en mi punto de vista, yo creo que la situación ahorita es la evasión de impuestos. Hay mucha gente que no paga impuestos. Por lo consiguiente, también hay mucha inestabilidad económica en el país. Entonces, nunca va a haber una igualdad. ¿Cree usted que la economía nacional, en específico la del estado de Puebla, se puede ver afectado por los factores externos como la caída económica estadounidense? Mira, yo creo que sí. Porque debido a la gran cantidad de inmigrantes que hay en Estados Unidos, la derrama económica en México afecta en la forma que tienen aquí a su familia. Y no pueden ellos mandar dinero, no hay divisas para México, ni para las familias, ni para los negocios. Igualmente, yo creo que afecta a los extranjeros porque no invierten, no hay fuente de empleo, no hay nada. Y pues nuestros compatriotas serían afectados en su sueldo, ¿no? Porque lo mandan a Puebla. Recordemos que aquí en Puebla es el mayor índice de inmigrantes. Y por último, ¿cree usted que la ola de inseguridad que se está viviendo en el país puede afectar de alguna manera la economía? Definitivamente sí. Porque los empresarios que están en el estado de Puebla, bueno, hay muchos empresarios que ya tuvieron que irse a otros países debido a la delincuencia, a la ola de delincuencia y secuestros que hay. Ya está llegando a Puebla y la gente que tiene negocios, que no son, bueno, son pequeños empresarios, se puede decir, tienen que pagar cuotas ahora a los delincuentes o a los narcotraficantes, así como los de los Zetas y todo ese tipo de gente. Y si no pagan las cuotas, los secuestran a ellos, a sus familiares y los matan. Entonces, los que no tienen para pagar las cuotas definitivamente están quebrando o se están cambiando de ciudad. O se están yendo a comunidades o municipios más alejados de la delincuencia. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, contadora. Ok, muchas gracias a ustedes.